Bueno, pues las chicas del proyecto Helsinki han impartido unas clases a los alumnos de tercero de la ESO en valores éticos y ha sido muy interesante porque aparte de dar unos contenidos teóricos previos, luego han hecho unas dinámicas participativas en las que los alumnos se han sentido muy motivados, creo que han participado mucho. Es la forma en la que mejor aprenden si todo aquello en la que les suponga involucrarse en el aprendizaje para ellos les llega más y es lo que recuerdan al final, lo que queda dentro de un tiempo cuando hicimos aquello de las sillas o de la mochila o del paraguas, al final es lo que queda, con lo cual me parece muy, muy interesante. La despedida del hecho ha sido una muestra de ello, todos han dado las gracias, se han erigido a ellas despidiéndose con cariño, así que yo también os doy las gracias. Muchísimas gracias.